¿Eres igual a una princesa? ¿Sabes que eres una princesa? ¿No es labial? No es labial, no, no es labial. ¿Quieres tocar mi hombro? Ah, gracias. ¿Y tu nariz? Vamos a averiguar qué causan los espasmos. ¿La resonancia la pediste? Dijo tomografía. Ahora digo resonancia. Está disponible. Gracias. ¿Doctor, necesitas cirugía? No lo sé aún. Es que mi esposa y yo trabajamos y no sé si nuestro seguro cubra. Sabemos que puede costar mucho. No quiero que se alarmen. Es un espasmo del lado izquierdo. Hay que administrar diacepam, por favor. Diacepam intravenoso. Y un torniquete. Torniquete. Oye, Jamie, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner esto en tu brazo, ¿sí? Uy, ¿no es divertido? Sí, vamos a ponértelo. Vas a sentir frío. Mira, es una mariposa. La mariposa se queda aquí. Una manta para la mariposa. Aquí va. Listo. Sorprendente, ¿verdad? ¿Te gustan las naves espaciales? Sí. Ah, sí. Bueno. Llevamos al capitano Mali, que es mi primer teniente a la nave espacial. ¿Te parece? Vámonos. No. 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 Gracias por ver el video.